¡Papá! ¡Papá! Venga. ¿Papá? ¡Papá, vamos! ¡No puedes seguir con esto! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? Vamos allá. ¡Papá! 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 ¡Dios! ¡Papá! 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 Funcionó. Fíjate en eso. 1978. No se puede ir por aquí. No se puede ir por aquí. Despacio, Abby. Abby. Tienes un poco de barro ahí, cielo. Ya, ¿y tú? ¿Dónde? Justo ahí. ¿Sabes? Siempre que sales corriendo así me dan mucho la lata. Venga. ¿Lo creas o no les preocupa tu seguridad? El bosque es seguro. Papá. Abby, ha estado un rato al otro lado de esos árboles. ¿Y? Va a salir de cuentas. Comprobamos cómo está y... Volvemos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña para cuidarme. ¿Cómo me encontraste? Owen se ha chivado, ¿a que sí? Ha hecho su trabajo. ¿Cómo lo lograste? Pues... Le pregunté. Eh, encontré esto. Oh, vaya. 1978. No la tengo en mi colección. Pues es tuya. Si prometes no volver a hacer algo así nunca más. Parece un buen trato. ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea. Venga. A seguir buscando. Papá. Tranquila. Estarás con Owen enseguida. ¿Qué, qué? Nada. Es que estáis mucho juntos últimamente. Más de lo normal. Oh, Dios. No, Dios. No, no. 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 No, no, no. 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 de rastreo? Para nada. ¿Funciona? Bueno, te he encontrado. Sí, pero con trampas. Haz todo lo necesario para conseguirlo. Vaya, sí que me escuchas. Tienes momentos de lucidez. A ver si encontramos algo más. ¿Ves algo más? Aún no. Continúa. Papá, aquí hay algo. Madre mía. Ya ha parido. Mira, dos pares de huellas. ¿Papá? Es ella. Vamos. Eso no suena bien. Ah, le duele. ¿A mí? Vamos. Espera. ¿Y si hay infectados? Está despejado. ¿Sabes que se mueven? Vas armada, ¿verdad? Claro. Mierda. Abby. ¿Qué? Debemos soltarla. No pasa nada. Calma. Tranquila. No te haremos daño. Tranquila. Mierda. Está muy metida. Vale. Abby, ven. Ten. Yo la he sufrido. Vale. Muy bien. Calma, calma, calma. Doc. Doc, ¿estás por aquí? Aquí, Owen. ¿Qué? Eh, ayúdame a sujetarla. Te necesitamos un... Owen. Sujétala. Venga. Ten cuidado. Vale. ¿Estás sujeta? Sí. Muy bien. Dale, Abby. Con calma, con calma. Casi. Vale. Hecho. Vaya mierda. Todos te están buscando. Tenemos... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Vamos! Hemos hecho bien. Doc, tenemos a la chica. ¿Qué chica? De la que Marlene no para de hablar. Estaba en los túneles. Tiene una marca de mordisco en el brazo. Sin signos de infección. No puede ser. Le están haciendo pruebas, pero... Tienes que ir. Papá. Vamos.